Bueno, pues, buenas tardes, compañeras, compañeros, amigos y amigas. En primer lugar, quiero agradecer la presencia esta tarde aquí entre nosotros, a Mano Escudero, miembro de la Ejecutiva Federal. Nos conocemos hace tiempo y además os tengo que contar un pequeño secreto que hay. Es decir, cuando he estado presidiendo, como él bien sabe, la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Principios y Provincias, pues hemos tenido que hablar mucho sobre el tema de la financiación de los ayuntamientos y desde luego tengo que reconocer claramente su vocación municipalista de reconocer fundamentalmente el papel que hacemos los ayuntamientos en todo lo que tiene que ver con las ciudades y los pueblos de España. Deciros que, en nombre de los socialistas de Fuenlabrada, os agradecemos, por lo tanto, vuestra presencia y esta mañana estábamos también en otro barrio. Y quiero poner esto en valor. Estábamos en el barrio del Arroyo, mañana cerraremos la campaña en Fuenlabrada porque el viernes nos desplazaremos a lo que se cierre campaña a nivel de Madrid. Y lo digo por lo siguiente, porque es un ejercicio de coherencia donde los socialistas estamos en los barrios. Y yo creo que eso es también un valor añadido importante para que se conozcan. Otros en la campaña electoral, bueno, pues se le invitan a dar los sugerir en las mesas que van montando sin poder ceder ningún tipo de diálogo con los vecinos y vecinas. Y a mí me parece que esto demuestra claramente lo que somos los socialistas de Fuenlabrada que, en definitiva, somos un espejo también y somos también, en este caso, exactamente lo mismo que hacen miles de ciudadanos socialistas de este país que a lo largo de todos estos años han venido gestionando políticas municipales, políticas autonómicas o políticas nacionales. Pero yo hoy, rápidamente y muy brevemente, quería hacer, lo hacía esta mañana, unas ligeras reflexiones respecto a lo que todos hemos podido ver durante estos días, los debates que ha habido en los medios de comunicación. Y yo quiero aquí poner en valor y además dar un fuerte aplauso a Pedro Sánchez que ha tenido unos debates difíciles, porque es muy difícil debatir con algunos, que su única estrategia es la mentira, la calumnia y la manipulación. Y yo creo que Pedro Sánchez ha dado una sensación de Estado en el cual estoy convencido que millones de ciudadanos de este país van a valorar el próximo día 28. Y tenemos que decir los socialistas alto y claro, y lo decía él, lo decía él ayer, tenemos 140 años de historia, ningún partido de este país nos va a dar lecciones en ningún momento. Primero, no nos va a dar lecciones sobre el tema territorial y donde el Partido Socialista claramente mantiene y pelea por la unidad de España, tal y como decía ayer. Es mentira, es una calumnia el hecho de que se planteara un acuerdo con los partidos independentistas. Ayer lo desmontó claramente, es la única estrategia, pero hay un riesgo. Aquí se están retroalimentando tanto los independentistas como la derecha de este país. Y esto tenemos que decirlo alto y claro a todos los vecinos y vecinas de esta ciudad. Pero ayer también hubo dos situaciones. Y la situación es, ¿quién crispa la política española y quién a través del diálogo, del consenso, es quien trabaja por mejorar las condiciones de los ciudadanos de este país? Y eso es el Partido Socialista Obrero Español. Y lo tenemos que decir con orgullo y con pasión. Con pasión socialista cuando salgamos a las calles para decir y desemmascarar a estos que solamente utilizan esa forma de hacer política. La crispación, la mentira, la manipulación en todo momento. Y yo creo que eso es en este momento lo que es la situación. Podríamos hacer aquí un recorrido amplio de lo que han representado estos diez meses. Fijaros, lo decía también Raquel. En diez meses, con 84 diputados, lo que hemos sido capaces de hacer desde el partido, lo tenéis vosotros. Se ha subido el salario mínimo interprofesional la mayor subida de la historia de este país a partir de 1978 cuando recuperamos en nuestro país lo que son las libertades y lo que es, lógicamente, la democracia. El mayor. Hemos atendido a determinados sectores de la ciudadanía en muchos de los problemas que hay. Se ha recuperado a muchos ciudadanos y ciudadanas que habían perdido el desempleo porque tenían 52 años y se han recuperado las políticas de igualdad. Ayer uno se fue. Yo me fui a la cama con un pesado. Pero ¿cómo pueden algunos partidos que no han hecho absolutamente nada por la igualdad ni contra la lucha, en este caso contra la violencia machista, contra los asesinatos machistas, cómo pueden dar, intentar dar lecciones al Partido Socialista Obrero Español que siempre está a la vanguardia de esta defensa de lo que es la igualdad? Y que no haya ningún medio de comunicación, ningún medio prácticamente de comunicación en este país que están en este momento haciéndole la campaña a la derecha y a la extrema derecha de este país. Esto no se puede permitir y hay que decírselo sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas más jóvenes, a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas que el Partido Socialista Obrero Español lecciones en el tema de la igualdad. Ninguna. Ninguna. Y hemos sido bandera, bandera de muchas banderidades. No solamente ya en la etapa de Felipe González, en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, sino en estos diez meses de gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, amigas y amigos, sentiros orgullosos de ser socialistas. Sentiros orgullosos. Porque somos los únicos que en este momento mantenemos fundamentalmente lo que en este momento están pidiendo millones de ciudadanos en este país. Que es dialogar, que es consenso, que es moderación, que es sacar y preocuparse de los auténticos problemas que tienen los ciudadanos y no la crispación que se está llevando por parte. Pero estamos... El otro día escuchaba a alguien decir, y lo decía bien, siempre cuando venimos a estos actos, también lo decía esta mañana, que siempre decimos que todas las elecciones son históricas. Decimos que todas son históricas. Bueno, yo no sé si serán históricas o no, pero estas son trascendentes. ¿Por qué son trascendentes? Porque hay dos bloques claramente en este momento. El bloque de la izquierda, que representamos el Partido Socialista y el bloque de la derecha y la ultraderecha. Y ese es el riesgo que tenemos de lo que pueda ocurrir el día 28 si no se va masivamente a votar. Tenemos el riesgo de ese retroceso que las políticas que se ha adueñado de la agenda política de la derecha de este país, la extrema derecha. Bueno, también tengo que decir que es que han salido ahora porque en algún momento, en otros momentos, estaban dentro de lo que es el Partido Popular. Por fin han dado la cara, pero tenemos el riesgo si no vamos a hablar de que perdamos las libertades, que perdamos y disminuyamos nuestra capacidad democrática de este país y por supuesto la justicia social. Por eso digo que son trascendentes lo que nos jugamos. Y nos jugamos, por lo tanto, amigas y amigas, y con esto voy concluyendo, somos cuatro para intervenir, os pediría complicidad. Vamos a hacer un ejercicio de complicidad y esa complicidad ¿cómo se consigue? Pues hay que, con ese orgullo de lo que hemos hecho en diez meses, pero también con el orgullo de que somos la única izquierda capaz de parar a la extrema derecha y a la derecha de este país. Y lo tenemos que decir al vecino, a la vecina, al joven que pueda tener, que pueda estar dudando en este momento ante esos cantos de Sirena que se están haciendo, tenemos que decirle que no, que no, que los socialistas no les vamos a defrontar, que si en diez meses hemos hecho lo que se ha hecho, imaginaros lo que Pedro Sánchez puede hacer en estos próximos cuatro años. Por lo tanto, cabeza alta, levantamos en este momento la bandera de la izquierda en este país y el orgullo de ser socialistas y ser el único partido que desde que se aprobó la Constitución sigue como tal Partido Socialista Obrero Español. ¡Año y a ganar! ¡Año y a ganar!